...incorrectos que se dan a malas interpretaciones. O sea que la extorsionada sí estaba bien. Mire, yo sí, la ley no lo permite, pero yo sí le voy a sugerir que renuncie al Congreso. Yo sí le voy a sugerir que renuncie al Congreso. Retires al Congreso por el bien de Guatemala. Pobrecito, porque solo a él le reclaman. Entonces tampoco es justo que ahora... ...ahora me caiga a mí toda esa carga. Acepto, reconozco, de verdad. Y soy yo, soy yo el que me pongo de rodillas a pedir perdón. Pero tampoco es justo, compañero. A falta de papá. Salió Taracén a darle una regañada. Partido a toda esa gente para que usted tan sobrado ahora diga que es injusto. Perdón, aquí el único injusto y el que está fuera de lugar es usted. Que hasta psicólogo le va a pagar, dice. Si necesita ayuda profesional de algún médico de alguna cuestión, con mucho gusto el Congreso se lo va a disponer. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. Mamá. Sinceramente. ¿Creen ustedes que Jordano se puede reencontrar a sí mismo? Ah, pero no falta aquel alcahuete que defiende las malcriadezas. Mira, también aquí nos me di cuando las personas vengan asomatados el pecho aquí a hablar de los demás diputados. Hay que tener mucho cuidado. Por favor, aquí hay una cuestión de que entre bomberos no nos podemos machucar las mangueras. Bueno, es que si uno llega al Congreso, es parecer negocio. Siguiendo esa lógica. El diputado Conrado tiene razón. Yo también aquí me da vasca ver a personas que se vengan a rasgar el traje y asomatarse el pecho, como que si cuando ellos gobernaron, no hicieron unas cabronadas que ni volverlo a repetir. Yo quisiera que fuéramos consecuentes. Yo así hablo, presidente. Perdón, yo así hablo. Él así habla, dice. Por lo tanto, en la Sexta Avenida... Jimmy tiene un arranque de dignidad. Que se vaya a Jordano, dice. Ahorita no joven, le dijeron a Jimmy. FCR está ocupado buscando empleos a todos los usachichincles. Tienen derecho, dice Puñalito. Lo que sí es cierto es que a nuestra gente que trabajó, le hemos dicho que ellos tienen derecho a solicitar en un momento dado empleo dentro del Estado. La respuesta provocó que el presidente le tirara el pelo a Ovalle. En la sesión solemne. Yafet dice que todo está bien. Que las patojas a veces se enojan. Pero todo se resuelve. Cuando las aguas se calmaban. Vino Telmaldana. Y se alborotó el hormiguero. Ah, cacería de ocho diputados pidones. Racistas. Y extorsionadores. Laura Franco ya no se acuerda que es racista. Si uno quisiera saber, hoy le presentan solicitud de derecho. Para que aprenda la canalla mamá. Hernández corre. Junta directiva los dejó vendidos. Ah, qué alegre los días de MP. Y vendrán cosas peores, dijo ella. Lo que sí puedo asegurar es que son casos que van a impactar en Guatemala. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos. Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guantinvisión. Ven que ching. Y o toa. Para que llore la canalla. Para que sienta la canalla. Para que aprenda la canalla. Para que sienta la canalla. Muy bien, las inolvidables no pueden faltar. Y ahora sí, damos vuelta a página. Seguimos con el recorrido de todos los días. Y hoy es lunes. Hay que hablar del deporte. Vamos a ver qué nos presenta María Hernández. Gracias y tenemos que seguir hablando del deporte nacional. Y vamos a destacar que la máxima carta de la gimnasia guatemalteca, Ana Sofía Gómez, logra clasificar por segunda ocasión consecutiva en su carrera a los Juegos Olímpicos. Mientras el tirador guatemalteco Jean-Pierre Broll logró la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Tiro que se realizó en Río de Janeiro, Brasil. Aquí tenemos los detalles. La máxima carta de la gimnasia guatemalteca, Ana Sofía Gómez, logró por segunda ocasión consecutiva en su carrera clasificar a una justa olímpica, la cual alcanzó en el Test Event que se realizó en Río de Janeiro este fin de semana. Gómez junto a su entrenador, Adrián Boboc, desde el mes de febrero estuvieron en un campamento de preparación en México y desde el jueves se trasladaron a Río de Janeiro donde se realizó el evento como preámbulo a lo que se podrá observar en el mes de agosto. Sofía logró un punteo de 13.733 en las barras paralelas, mientras en la barra de equilibrio 14.233 unidades y en el piso 13.166 para liderar la subdivisión 3 con un total de 41.132. En el salto, su marca fue de 14.366 para un total de 55.498. Sexto lugar y boleto asegurado para Río de Janeiro 2016. De esta forma, Ana Sofía Gómez Borras estará en sus segundos Juegos Olímpicos de forma consecutiva luego de alcanzar en Londres el puesto 22. El tirador guatemalteco, Jean-Pierre Groll, alcanzó un histórico tercer lugar en la Copa del Mundo de la ISSF, el cual se realizó en el Centro Olímpico de Tiro en Río de Janeiro, Brasil. El menor de los hermanos Groll, compitió en la prueba de Foso Olímpico en la fase de clasificación después de cinco rondas, que se realizaron entre viernes y sábado y domingo, ocupó el cuarto lugar entre 74 participantes al derribar 118 platos con tandas, de 24, 22, 25, 23 y 24 respectivamente. En la semifinal, alcanzó dos aciertos, asegurando un lugar en la lucha por medallas y finalmente, en la ronda para definir al tercer lugar y medalla de bronce, derrotó en duelo directo al checo, Jirik Liptak, con marcador de 11.9. El campeón del evento fue el español Alberto Fernández y el subcampeón, el belga Yannick Peters. Jean-Pierre se ubica en el puesto 16 del ranking y es uno de los 16 tiradores con marca mundial, puntuación de 125, alcanzada en agosto del año pasado en la Copa del Mundo de Gabala, Azerbaiyán, según registro de la ISSF. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Ahí tienen entonces los detalles de estos logros grandes guatemaltecos que nos representan, ¿verdad? Vamos a seguir con más esta mañana. Lleva la hora de hablar del mundo de los espectáculos, porque también hay noticias. Hay unas fotografías que muchos quieren ver. Vamos con Cristina. Gracias, compañeros. Tenemos que hablar, por supuesto, del mundo de los espectáculos y lo que las estrellas se hicieron el fin de semana. Para empezar, hablamos de Ricky Martin, que para él creo que fue un muy buen fin de semana, porque, bueno, nos presenta entonces a la sociedad y a todos nosotros. Su nuevo novio, Ricky Martin, pues asiste a esta subasta benéfica para poder recaudar fondos para la lucha contra el SIDA, pero la velada comienza con un plato fuerte de entrada. El cantante llegó en un elegante traje y de la mano de su nuevo novio, Joan Joseph. Para confirmar esta presentación oficial, el propio Ricky Martin compartía una fotografía en sus redes sociales, para ser más específicos, en la de Instagram con un simple yup de texto. Es que sí, porque hay imágenes que hablan más que las palabras y es que la verdadera estrella de la noche no fue solo eso, sino también a Ana Paola Diniz, una criadora de perros y dueña de un resort para mascotas en Brasil. Adivinen cuánto pagó para poder darle un beso de lengua a Ricky Martin. 100 mil dólares para poder ayudar. Obviamente, esto ayudó a esta noche benéfica, pero el monto y el momento quedó, pues, obviamente capturado por las cámaras y celulares de todas las personas que asistieron a este evento. El video rápidamente se viralizaba, dejando de fuera la noticia oficial del novio de Ricky Martin. Además, subastaba este apasionado beso para poder recaudar los fondos para la lucha contra el SIDA en la gala de Amphar. Esto lo gana una empresaria brasileña, que obviamente todas las mujeres le titulaban de dichosa. Así que vamos a poner en pantalla ese momento, que seguramente quedó marcado en la vida de muchas personas. ¡Aproveita! 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 Y lo tiene entonces la dichosa que le da el beso de lengua a Ricky Martin y quien pagó 100 mil dólares. Obviamente, uno de los besos, podemos decirlo así, más caros del mundo, pero obviamente con un fin benéfico para ayudar a los dañados por el SIDA. Así que obviamente allí están las imágenes de lo que sucedía este fin de semana. Al parecer, el novio de Ricky Martin pasó desapercibido gracias a esta mujer. Cambiamos de tema ahora y hablamos de lo que sucedió el fin de semana con Vicente Fernández. ¿De qué manera lo olvidamos? Porque ya se despide entonces de los escenarios con un concierto de película. Solo un grande como Vicente Fernández podía llenar el Estadio Azteca con sentimiento. La noche fue, dijo como lo soñó, acompañado de su familia y 85 mil asistentes. Así dijo para siempre a los escenarios con mucho estilo. Un Azteca en el Azteca obviamente fue tendencia en las redes sociales y él abre su corazón y con la voz entrecortada se mostró más que satisfecho con sus logros. Entre tantas palabras que dijo, dice que le gustaría dejar de herencia a sus hijos para que cuando él ya no esté ellos puedan decir que él se mató trabajando. Lo que les deja de lección es el trabajo arduo y además poder darles a ellos lo que él no tuvo en su infancia. Capaz de quedarse muerto en el escenario también, dándolo mejor a su público y lo que más le hizo feliz en esta vida, su presencia, el cariño y el respeto de la gente junto a sus aplausos. El video con la imagen y rugido del águila de algunos caballos del charro, pues ama tanto como su rancho y entre otras fue lo que causó el júbilo tras apagarse las luces. Así vestido con su traje de negro de charro salió a lo que fue su despedida más emotiva a las 21.20 horas. Además también aprovecha para despedirse del escenario junto a su hijo Alejandro Fernández. Hace 22 años lanzaba a su más pequeño potrillo, decía. Hoy por ser la última actuación de su carrera, pues quiso invitarlo con el respeto que él merece. Además con un fuerte abrazo cantaron el dueto Paloma Querida y No Volveré. Alejandro Fernández respondía. Te prometo, te lo juro que jamás voy a dejar morir la música mexicana y siempre la voy a dejar en mi corazón. Así es como a las 23 horas finalizaba el concierto que prometía llegar hasta la madrugada. O sea, pues realmente no tuvo fin. Él decía que mientras la gente aplaudía, él no iba a parar de cantar. Y de esta forma entonces, con su familia y más de 85.000 asistentes, un azteca en el azteca se despide de los escenarios. Una velada sin duda memorable para muchos y para Vicente y Alejandro Fernández. Este fue el mundo de los espectáculos, compañeros. Continuamos. Bueno, nos vamos inmediatamente con nuestro compañero que tiene mucho para compartir con nosotros. Y es Alberto Cardona. Exactamente, desde un punto importante de las calles. En Guatemala siguen sucediendo algunos hechos importantes y Alberto los comenta. Así que, buenos días. Adelante. Gracias, compañeros. Nuevamente, muy buenos días. Tenemos importante información, información de último minuto. En estos precisos momentos, las fuerzas de seguridad están ingresando a varias viviendas en varios sectores de Misco. Específicamente en la colonia Carolingia, en la zona 6 de Misco, también en la colonia El Milagro, en la colonia Lodebrán. También en el sector de la colonia Niño Dormido y también en la colonia San Juan de Dios, en la zona 6. También se nos está comentando que estos operativos están encaminados para poder capturar. Escuchen ustedes a mujeres implicadas en extorsionar a pilotos. Estas mujeres, pues, estaban solicitando grandes cantidades de dinero a los pilotos para este día. De lo contrario, habían amenazado con asesinarlos de no pagar entre 1.000 a 1.200 quetzales por bus. Según lo que nos han proporcionado las fuerzas de seguridad, pues, esta banda son de la estructura criminal conocida como los pequeños psicópatas criminales del barrio 18 que operan en distintos puntos de la ciudad capital y específicamente en el sector de la colonia Carolingia. Se tiene previsto que a las 11 de la mañana el Ministerio Público, acompañados con autoridades del Ministerio de Gobernación, estén dando a conocer cómo era parte del funcionamiento de esta estructura criminal que recibía, como repito, gran...